Somos especialistas en reparaciones de transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas. Contamos con refacciones para todas las marcas y a los mejores precios de San Luis. Contamos con escaneo por computadora en transmisiones automáticas yañes en precio y calidad. Nadie nos iguala. Visítanos en Valentín Amador, número 190, letra A, Colonia San Francisco, en Soledad de Graciano Sánchez. O llámanos al 8-16-75-91 y nosotros vamos y te hacemos un diagnóstico. Y si requieres de grúa, va por nuestra cuenta. Una gran experiencia nos avala. Atención personalizada del ingeniero Vicente Yáñez. En transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas, somos tu mejor opción. Y recuerda, seguimos apoyando a nuestro equipo, el Atlético de San Luis. ¡Fírmala! 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 ¡Compáis! ¡Goloso! ¡Aso! ¡Oso! 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 ¡Saso! ¡Saso! ¡La firmó! ¡Le dije, fírmala! La boda comenzó, todos andan bailando También anda Manuel, y la andas provocando Lupita, ¿qué pasó? ¿Por qué me has despreciado? ¿Por qué te me casaste, si yo te sigo amando? Lupita le contesta, no me molestes más Que ahora soy esposa de Rito Sandoval Ahí mismo en el patio, se dieron de balazos Manuel quiso correr, cayendo boca abajo Ya se acabó la boda, entre gritos y llanto Mañana los entierran, allá en el Campo Santo Lupita quedó viuda, que te cesaba rancho Murió Rito y Manuel, en la boda del rancho Estás escuchando... Radio Pasión Grupero Máxima audiencia en medios Con ritmo y sabor Hola amigos, una disculpa por la tardanza Esta vez fue por mi culpa Me paso a disculpar Oye China, pero no, fíjate que arrancamos Arrancamos bien a la hora, todo no te preocupes Estamos todos, ya estamos esperando que llegaras también Pero arrancamos a la hora Te panzazo Bueno Isa, vamos a mandar algunos saludos ¿Quieres mandar saludos mi China? Ay, claro que sí, porque ya mucha gentecita nos está viendo Y panzón Díaz, saludos para la China de ojos negros Muchas gracias China de los ojos negros Échale, échale Perdón, también José Ay, siempre me equivoco con su nombre Le voy a decir Pepe Pepe García Sí, sí, Pepe mejor Es más fácil para mí Lo mismo me pasó ayer Ay, no, qué pena Bueno, Pepe nos dice Saludos a Pamela y a Eric Chávez Muchas gracias Oye, dice Armando Jiménez Un saludo para la chica de Avenida Valentina Amador Fletes y Mudanzas Jiménez Aquí presentes Es el chavo que vino ahorita, ¿no? Es el chavo que vino ahorita Ahorita vamos a sacar una dinámica Porque vamos a regalar una pipa de agua Para que le llenen el aljiver y todo el rollo Ahí está Una pipa de agua Por ahí sí se... De una vez, para que estén al pendiente Otra de las dinámicas que van a salir hoy Esa es para hoy Así que que la raza participe La raza que anda cerca de aquí De lo que es Valentina Amador Participe porque vamos a regalar Un 12 de cerveza Tecate Esa es para la raza que ande por aquí ¿Te voy a decir por qué, Pamela? Porque la semana pasada también regalamos un 12 pack Y participó este gente Que después me mandó un mensaje Que no podían pasar Que si podían pasar hasta la otra semana Que porque... No, no Necesitamos que sea gente Que tenga la disponibilidad de poder venir Y que sea participativa Entonces el 12 El 12 de cerveza lo vamos a regalar A la gente que ande por aquí Y en base a una dinámica Viene también Una... Pues una dinámica Y un este... Un paquete muy fregoncísimo Para... Al rato hacemos la dinámica Para que puedan invitar a la china a comer, eh Claro que sí Le van a dar permiso Le van a dar permiso Para que pueda salir Con ustedes a comer Que la este... Inviten a donde quieran ustedes A comer, nada más A comer Entonces Ahorita Vámonos con la dinámica Ahorita Después de música Sacamos la dinámica De lo de la cerveza Entonces para la raza Que está cerca de aquí De Valentina Amador Los Pinos Por este lado ¿Quieres mandar algunos otros saludos? Claro que sí Aún se sigue conectando Gentecita Ricky Ortiz Un saludote hermoso Sabes que te estimo mucho También Jimmy Jimmy de Jesus Dice Hola hermosa Saludos Muchas gracias Así que seguimos esperando Sus saludos Jorge Gutiérrez Saludos desde Ciudad Valles De Ciudad Valles Omar Acciada dice ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por la del Atlético? ¿Qué onda? ¡Wow! Dice ahí Jeras Carmona Saludos Víctor Guerrero Saludos A la San Antonio A todos los amigos De la San Antonio Saluditos Aquí andamos Víctor Guerrero Dice Deja ir por el 12 Ahorita sale la dinámica Saludos Saludos hermosa Riqui Ortiz Y bueno Eso se los mandaste Víctor Guerrero Saludos Saludos desde Ciudad Valles Ahí está Oyes El calorón que debe estar haciendo Ahorita en Ciudad Valles Si aquí se siente un calor Tremendo En Ciudad Valles Ha de estar Pero con madres Al doble Bueno pues ahí estábamos Con la música De Grupo Desafío Se llama Este tema se llama Amor te amo Regresamos Para sacar la primera dinámica Por acá viene ya el señor Lencho Lamas Fíralo ahí está Ahí viene Aquí va entrando Entonces vámonos a música Y regresamos Claro que sí No te quiero No te dejaré de querer Porque no puedo Estar contigo Me hace muy feliz Me siento Tocar el cielo Te extraño cada día Que pasa más y más Te deseo Mi cama te llama Y quiere que tú Conmigo Estés durmiendo Amor Te amo Amor Te quiero Te quiero Tú eres Mi vida Tú eres Mi cielo Quiero Tu alma Para seguir Viviendo Dar Tu cuerpo Sentir Tus besos Amor Amor Te amo Te amo Amor Te quiero Sin ti Mi vida Sin ti Me muero Te amo Te amo Te amo Cada día Que pasa más y más Te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tu lugar, tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Estás escuchando Radio Oción Grupero Máxima audiencia en medios Máxima audiencia en medios Muy bien, bueno, aquí nuestros patrocinadores oficiales de Transmisiones Yáñez Ya se están preparando para la dinámica para el 12 pack Así que estén atentos Oye China, ¿qué onda? ¿No quisiste bailar? A ver, ¿qué opina la raza? ¿Qué onda? ¿Qué baila? ¿Qué onda? Ahí está, mira Qué pena, yo no bailo Bueno, ahí está, dice, saludos desde... Motel El Edén Ernesto Vásquez Vuelta, vuelta China Ahí está Hoy no más, hoy Sí, sí, no han visto que ahí le brinco y le brinco Bueno, ahí está Eso es 12 pack, mire Jeje César Andrés Caz Ahorita sane Ahorita si responde bien Quiero mandar un saludo también para la raza allá de Monterrey Que siempre están al pendiente también Ayer, antier, estuvo tocando por allá con el borrachote de... De Zagar, de Pepe Zagar Estuvo el grupo Pegaso Impresionante la participación del grupo Pegaso Yo soy Pegasero de Super Corazón y de Hueso Corazón Saludos para mi buen Rambert Ruiz Saludos desde Monterrey, Nuevo León A mi buen Rambert A la raza del ruedo En ruedo, la nueva era Por supuesto, aquí en Ocio Grupero lo estamos sonando Y bueno, pues ahí estamos Con más saludos, saludos para el señor Pepe Ramírez Saludos, señor David Zubea, dice saludos Chinita Hermosa Saludos Pame, Ángeles Ventura Mendoza Mister Potosina San Luis SLP, saludos hermosa Y... Ah no, dice saludos hermano Y que anden al cien Y que anden al cien Víctor Guerrero, saludos Bueno, ahí estamos con todos los saludos Saludos desde Ciudad Valles Perfecto Coy Sánchez, saludos para Luis Que está nomás en el cel Saludos desde San Luis Potosina Bueno, pues ahí estamos Vamos a hacer de una vez la dinámica Vicente Guerrero Ah no, Víctor Guerrero Saludos a Vicente Yáñez Ahí está el saludo para Vicente Yáñez De parte de Víctor Guerrero Ahí está el señor Oyes, vamos a hacer ahorita la... La dinámica La dinámica para que comentes y te puedas ganar tu 12 packs Si andas por aquí, por la zona Si andas por la zona te vienes Porque va a tener vigencia nada más En el rato que vamos a estar aquí transmitiendo Desde Transmisiones de Áñez Otra de las dinámicas Tenemos que llegar a 200 conectados Y de parte de Ocio Grupero Te van a regalar un show de la China Se la vamos a prestar para que se la lleven a comer A comer a la China Si llegamos a 200 Así que compártenle Compártenle para llegar a 200 conectados Y se pueden llevar a la China a comer Mírala, ahí está Aquí está Bueno, pues ahí está Entonces para que estén al pendiente 200 conectados Eh, Pansón Díaz Ponle el conejito saltarín A la China para que baile ¿Cuál es esa, mi Pansón Díaz? ¿Cuál es el conejito bailarín? Saludos para toda la raza de San Miguelito Y la zona centro De parte del metal Bueno, pues ahí está Perfecto Saludos a toda la raza también aquí a mi maestro Que viene ¿De dónde viene este maestro? A ver, véngase para acá Vamos a hacer una pequeña entrevista A mi buen maestro Que viene por allá de La Lomita De La Lomita Vienes a consumir aquí A transmisiones de años ¿O qué onda? Claro que sí Órale, ¿Trajiste un vehículo a arreglar? ¿O qué onda? Vengo a recoger unas refacciones Órale, perfecto Me parece perfecto Precios y calidad, ¿qué tal? Ah, todo bien Órale, yo pensé que también Es uno de los maestros Que trabajan aquí Te confundí con uno de los maestros Que trabajan aquí, eh Por cierto Bueno, ahí estamos Yo pensé que eran Los que trabajan aquí, vé Casi, casi Casi, ¿va? Bueno, ahí estamos China, ¿qué onda con la dinámica? Chécala Y ahorita déjame mandar Otros saluditos Dice ahí Rosas Eh, Rangel Eh, saludos para toda la raza De San Miguelito Zona centro de parte del Meta Bueno, ahí está Ayer estuvimos también Allá en el barrio de San Miguelito Allá con los amigos De la Dinastía Azul Que por cierto Oye, se rifaron con los tacos Ahí la familia de la Dinastía Azul Sí, muchas gracias ¿Vos te comiste cinco Y eso que estás a dieta, ¿verdad? No, ¿qué decía mi amigo Payaso Bolí? Que yo puros tacos de cilantro De cilantro y de cebolla Exactamente Eh, ¿qué dice? Pachona la brujería La banda del TV Dice Pachona, Skis Bueno, pues ahí está Eh, vamos a sacarte una vez La dinámica ahorita Para que te puedas ganar El 12 pack Para que estés al pendiente Recuerda, tenemos que llegar A 200 conectados 200 Así que compártene Compártene Y en base a eso Bueno, vamos a sacar Otra dinámica Para que se lleve la PAME A comer A donde ustedes quieran Se lo van a llevar a comer A los tacos A los tacos A donde quieran Bueno, ahí está Para que le compartan ¿Sacamos la primera dinámica O qué onda? En base a que Al partido de ayer Del Atlético de San Luis ¿Qué onda? Así que nuestro patrocinador Silencio, silencio Todo silencio Vámonos A ver Pietrasanta Comentarista ¿Qué comentario hizo Al final Casi del partido Cuando anotó gol Ibáñez? Bueno, aquí está Una parte Que el equipo Atlético de San Luis Era el más productivo Peligroso Y por arriba de Así que Ustedes me lo tienen Que acompletar Bueno, ahí está La primera dinámica Y para que te ganes Esto es para que te ganes El 12 pack Si andas por aquí Y si viste Es el partido de ayer Del Atlético San Luis Vamos a música ¿Te parece, China? Claro que sí Y regresamos Vámonos con este tema Se llama Cartas y Whatsapp De los contrabandistas Y regresamos Estás escuchando Me siento contento de estar Estar a tu lado Cuando me besan No sabía No sabía decirte No sabía decirte Cuánto me gustabas Ni cómo explicarte Lo que provocabas Al verte en la cama Tan solo temblaba Cuando me mirabas Estoy enamorado de tus dulces labios Cuando me besan Me dicen Me dicen Me dicen Te amo Cuando no te miro Te extraño A diario Y al verte suspiro Solo de pensarlo Cuando te vas De mi lado Escribo en mi diario La palabra La palabra Te amo Llegaste a mi vida Cuando menos pensaba Con cartas y Whatsapp Solo te hablaba No sabía decirte Cuánto me gustabas Ni cómo explicarte Lo que provocabas Al verte en la cama Tan solo temblaba Cuando me mirabas Al verte en la cama Tan solo temblaba Cuando me mirabas Estás escuchando Radio Oción Grupero Oción Grupero Máximo 10 100 medios Ahora mis amigos Regresamos Regresamos Ya estamos Otra vez aquí De regreso En Transmisiones Yañez Te sabe la dirección China Transmisiones Yañez A ver Pásame Claro que sí Ya me lo aprendí Valentín Amador 190 A Colonia San Francisco Y te sabes La de allá De la sucursal Que estamos en La de Monterrey Y Monterrey Y Durango Y Durango Te la sabes también Vamos a estar también Próximamente Por allá transmitiendo Y bueno ahí está Saludos para Liz Siempre también Yo me equivoco Con los apellidos Arciniega Arciénega O Caña Saludos ¿Qué onda Liz? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo descansas? Me acuerdo que la vez Que pasaste por aquí Ni te detuviste Pero bueno Está bien ¿Qué onda? ¿Cuándo descansas? ¿O qué onda? Pues ya ni me dijiste nada Guasumara Con los buraches Víctor Guerrero Por ahí es una respuesta De Víctor Guerrero ¿Qué onda China? Que ganaron una Gómez Junco No, eso no, ¿verdad? No es la respuesta Vámonos con esa misma Con esa misma pregunta Para que te puedas ganar El 12 pack De Cheve Está bien helado Está bien helado Ahorita Con un limoncito Sal Y luego le pones así Salsa de esa De la San Luis Y ya Tengo unos opcioncitos De esa cerveza La mejor del mundo Que es la Tecate Y tú diciéndome Esas cosas Y no he comido A ver No has comido Yo te dije Yo te dije Pero bueno Ahí está Pero bastante tarde También Todavía Sí Claro Ahorita la movemos Ahorita la movemos Dice Saludos para el señor José Nieto Saludos señor Siempre le mando saludos Si no me los No me los leen Bendiciones y cuídense Muchos a toda la raza Que está por allá En el gabacho Muy en especial Para mi amigo José Nieto El famosísimo guayaba ¿Verdad? Bueno ahí está Este Dice el cine Ocaña Saludos Dime Ah sí Verdad Ocaña Sí Como en el trabajo Así te dicen Ocaña Bueno ¿Qué onda? Ya me dices ¿Qué onda? Por ahí nos echamos un mensaje Ojalá y Pues Te den Descanso Y Ahí ya me Me comentas ¿Qué onda? Tenemos ¿Qué onda? Saca la otra La misma pregunta Para que La estén Checando Para que Le vayan entendiendo O si no me explique Muy bien Pietrasanta comentarista ¿Qué comentario hizo Al final Del partido Cuando notó gol Ibañez? Esta es parte De la respuesta Que el equipo Atlético de San Luis Era el más productivo Y peligroso Por arriba ¿Y qué más sucedió? A ver Platíqueme Ahí está Nada más que te lo digan Y se van a agarrar Cuando estaba haciendo El comentario Ah Ah ok Ahí está Que justamente Justamente cuando estaba Haciendo el comentario Así que Este Pietrasanta Pietrasanta Bueno ahí está Raúl Ramírez Saludos prima Para la china Saludos desde Jackson Mississippi 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 Ok 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 Ahorita nos ponemos De acuerdo Vamos a música Porque tenemos Que mover El ocio móvil Porque estamos Ahorita estorbando Va a salir vehículos Si te lo movemos Y lo que pasa Es que hasta ahí llegó De gasolina Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Bueno Ahí está Vámonos Con este super tema Llámame Si tú quieres tener Aquí el corcel negro Aquí en San Luis Para los antros Hasta luego Hasta luego En los antros En un super bailazo Donde quieras Llámame 44, 44, 15, 65, 48 Este super tema Que se llama Me llamas De corcel negro Con una fusión Ahí con la Fiebre loca Vamos Y regresamos Dime si algún día Sentiré tu cuerpo Otra vez Algo me dice Que quieres Volverme a ver Oye baby Desde esa noche No paro a pensar en ti Tú bien sabes Que yo soy tu hombre Porque él no Te hace sentir Él nunca supo amarte Como yo lo sé Él no conoce Cada espacio de él Sé que no soy perfecta Pero te diré Él no sabe Cómo pintar a una mujer Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Soy el que te rompes En una noche En una noche lloviendo Mojados Terminados Haciendo el amor Mi piel extraña Tu cuerpo Y mi boca Tus besos Dime si tú me extrañas Como lo hago yo Y dime mamacita Que tú quieras Que te haga mamá Hacemos travesuras Hasta decir Ya no más Baby de tu casa Yo te voy a sacar Y si tu mamá te pregunta Dile que te voy a robar Pide en el cielo Y te lo doy A la misma luna Por ti yo voy Todo lo que quieras Aquí estoy Para amarte Y ahora Nachivo y Vale De la fiebre loca Con el señor Nacho Sanceda Y Chujo Correa Del poderosísimo Conocer negro Yeah Estoy loco Por sacarte De esta soledad Y darte De esos besos Que ya no tengo Tu llama Cuando quieras Aquí voy a estar Y si te hizo un daño Lo voy a arreglar Yo sé Que estás Para mí Y yo Para ti No dejemos Morir Lo que tenemos Aquí Él nunca Supo amarte Como Él no conoce Cada espacio De Estás Escuchando Radio Es un número Máximo Diez Y en medio Él no sabe Cómo Trata Una Mujer Cuando tú Quieras Me llamas Tú Me llamas Soy el que te De amor Y el que Te lo da Hoy Cuando tú Quieras Me llamas Tú Me llamas Soy el que Te de amor Y el que Te lo da Amor Si Si es La fiebre Loca Y el Concentro Si es Comezón Si Ahí ya me escuchan Ahí está Ahí estás Al aire Quiero mandar Un súper Saludo Ocaña Mándame un Whatsapp Por favor Mándame un Whatsapp Quiero mandar Un saludo Para José Luis López Martínez Señor Ya voy para allá Va con todo el Conjunto Dominio El encargo El corrido Luis Juárez Pásamelo Pues no me lo pasas Lo que pasa es que Tengo una carpeta Muy Muy atrasada Y como pues ya Ni te reportas Ni nada Pues ya para qué Saludos para mi amigo El sal del camino Fíjate que tenemos Música del sal del camino Claro que sí Esa es una sorpresita De hoy Ahorita ya tenemos Programado aquí La música del sal del camino Algo de lo que se está Promoviendo Un tema Que se llama Aún se acuerda de mí Trae totalmente El corte chihuahua O sea Música chihuahua En toda la extensión La palabra El corte chihuahua Con el amigo El sal del camino Y bueno pues viene En video también Viene este tema En video Por ahí lo grabó Con el señor Arnulfo De los traileros Del norte Uy no Entonces para que lo busquen Y le den like Para que lo chequen Ahí en sus redes sociales También inclusive En el Ahí en el En su canal de YouTube Viene el sal del camino Y viene este Más tan fregonsísimo El tema Ahorita sale Ahorita se lo mandamos Después de saludos ¿Tiene saludos chino? ¿Qué onda? Puedes saber Quién más está por aquí Iván Salas Escuchándolos en la última hora San Luis señor Ahí está mi Iván Salas También tiene su programa Se llama la última hora San Luis Y bueno ahí está Alzar del camino Col Ibañez Que el equipo atlético De San Luis Era el más productivo Y peligroso Y arriba ¿Qué más pasó? ¿Qué dijo? Bueno pues ahí está Y luego que no estén Al pendiente De el atlético De San Luis Vámonos a música Vámonos a música Te entrego este súper tema De mi amigo El zar del camino Que por cierto Como les estaba comentando Bueno puedes checarlo Por ahí En su face Como el zar del camino Puedes checar Su música también Ya aquí En Ose Grupero En las distintas Plataformas digitales En YouTube En el canal de YouTube Del zar del camino Este es un súper video Y un súper tema Emblemático De la onda Norteña Porque viene En Corte Chihuahua Vamos a escucharlo Y regresamos ¿Estás escuchando? Radio Es un grupo Es un grupo Máximo audiencia Aún se acuerda De mí Aún Me tiene Cariño Una carta Recibí Donde Reclama Mi olvido Aún Se acuerda De mí Pero Qué doble Querer Yo no merezco Su amor Merezco Más Su rencor Y aún Se acuerda De mí Recibí 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 De todos Y todos Mis agravios De la Que mi amor le haya causado Y aún se acuerda de mí Pero que no le querés Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Y más para ti, Michun y Mami Más maldices menos Reniego ahora De todos mis agravios De las desdichas Que mi amor le haya causado Y aún se acuerda de mí Pero que no le querés Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Estás escuchando Radio Oción Grupero Oción Grupero Transmisiones Automáticas Yáñez Somos especialistas en reparaciones de Transmisiones Automáticas y Direcciones Hidráulicas Contamos con refacciones para todas las marcas Y a los mejores precios de San Luis Contamos con escaneo por computadora En Transmisiones Automáticas Yáñez En precio y calidad Nadie nos iguala Visítenos en Valentín Amador Número 190 Letra A Colonia San Francisco En Soledad de Graciano Sánchez O llámanos Al 8 16 75 91 Y nosotros vamos Y que hacemos un diagnóstico Y si requieres de grúa Va por nuestra cuenta Una gran experiencia Nos avala Atención personalizada Del Ingeniero Vicente Yáñez En Transmisiones Automáticas Y Direcciones Hidráulicas Somos tu mejor opción Y recuerda Seguimos apoyando Nuestro equipo El Atlético de San Luis Fírmala Fírmala ¡Fírmala! 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 Bueno amiguitos Seguimos aquí En Transmisiones Yáñez En Valentín Amador 190 A Colonia San Francisco Bueno aquí No interrumpo Porque están haciendo cuentas Al ratito Le hago una entrevista No se me vaya ¡Ah! Aquí vienen las entrevistas Bueno pues ahí está Oye China ¿Y qué onda? ¿Qué hacemos con la dinámica? Yo creo que es hora De cambiarlo Le cambiamos Porque viene la dinámica También de lo de la pipa de agua Vamos a regalar una pipa de agua Este para que le llenen ahí Su aljíber Y todo el rollo Para lo que sea Imagínan Si se pone la China ahí Con la manguera ¿La bañamos o qué onda? A ver que nos diga la raza Imagínate ¿Sí? Playeras mojadas Exactamente Bueno que nos digan Es temporada Es temporada ¿Qué onda ya mis maestros? ¿Cómo andamos? Ahí están Están checando Bueno pues ahí están Ahí están los maestros Están esperando Están esperando tú no Porque también aquí La sana distancia ¿Verdad China? Claro que sí Bueno ahí estamos Entonces Bueno ahí está la música Alzar del camino Él por allá Nos está escuchando Por allá Desde Texas Este señor anda En su camión Todo el rollo Estralero Aparte Es artista Bueno ahí estamos Por ahí a la gente ¿Y cómo se llama Este señor Infante? J y P J y P Bueno Por ahí viene ya Ya viene llegando El señor Y bueno pues Vamos a cambiar Ahorita la dinámica También Vamos a hacer También la dinámica Para que La empresa Ocio Grupero Nos dio chance De que pudieras Ir tú también Con uno de tus fans A comer Que te invitaran A donde quieran Yo feliz ¿Sí? O tacos O hamburguesas O lo que sea La dieta no ¿Verdad? Bueno Bueno entonces Ahorita vamos a llegar Vamos a A decir las dinámicas ¿Cómo es que te puedes Sacar una Pues una salida Con la China No tenemos saludos Yo tengo saluditos privados Aquí me llegó uno de Jerry Saluditos para Jerry David También me mandó un saludito En privado No sé si es pena O qué ¿Por qué no los mandan? En privado En privado Ya llámenos No Bueno ahí está En privado Gracias Vamos y regresamos Ahorita para la Para la dinámica La primera dinámica Que va a salir Va a ser para El 12 pack Nadie latinó Pues no lo podemos También dejar acumulado Ahorita Ahorita hacemos Pero es para la raza Que anda por aquí Se lo puede ganar Que anda por aquí Para que se venga Por el 12 pack De la mejor cerveza En el mundo Que es la Tecate Perfecto No pero oyes Es lo que hay Bueno ahí está Y regresamos también Con la dinámica Para la pipa de agua Y la salida acá Con la china Vamos a escuchar Algo de la música De mis amigos El Poder Chicano Una de las agrupaciones Número uno También aquí En San Luis Potosí Y regresamos Vámonos La primavera Ay la primavera Ay ¿Qué estás escuchando? Radio El Suéctrico El Suéctrico Máximo YouTube ¿Dónde estás conmigo? Las horas son Más largas Pongo el televisor Me tumbo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan No quiero ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón Y de flanco un caramelo, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Escuchando Cuando no estás conmigo, no hay lunes ni domingos Todo me sale mal, no tengo ningún plan Solo te necesito Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón Y de flanco un caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás No te escondas, no me mientas No me trates tan mal Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Regresamos, regresamos Bueno, primero vamos a mandar unos saluditos Que ya nos están reportando Ricardo Vázquez, saluditos Para Ricardo Vázquez Claro que sí Manuel, saludos Para mí, póngase la de Para ti, mi amor de los invasores Oye, estamos escuchando la música del Pegaso Por allá hace, ¿cuándo fue? Antier, estuvieron presentándose En el programa del Borrachote Del Pepe Zagar Donde los tuvo una excelente participación De Grupo Pegaso Donde este chavo Héctor Garza, ¿no? Vocalista El bebé se aventó Chingoncísimo Hoy nomás De la música inmortal De la música Pegasera Bueno, pues los iniciadores De este movimiento Pegasero Pedro Oviedo dice Saludos, Pame hermosa Te quiero mucho Besos y abrazos Pedro Oviedo Espero mi beso Bueno, pues ahí está Un besote Y gracias por invitarme A tu cumpleaños Fíjate que tenemos Tú festejaste y no me invitaste Tenemos un invitado A ver si no se aprieta Viene para acá ¿Qué onda? ¿Vamos a hacer la dinámica o qué onda? Sí, ya tenemos la dinámica Bien armadita Bueno, dice aquí Gael Chávez Fátima Junior Saludos, Siri Yo tengo un hijo así Que se llama así Gael Chávez Fátima Junior Saludos, Siri Saludos a toda la banda Que se ha estado conectando Hay poco tráfico Hay poco tráfico Pero bueno Nosotros estamos aquí Echándole las ganas Dijimos que si lo empezaban A compartir Hasta que se juntaron Este 200 conectados Pues íbamos a Si van a llevar a A Pame A llevárselo a comer A comer Bueno, pues ahí está ¿Qué onda? ¿Haces la siguiente dinámica Para que se ganen El 12 Pack? Claro que sí Bueno, el día de hoy Se lo estamos dedicando Alzar del camino Entonces hace rato Hablamos de él Y dijimos A lo que se dedicaba Así que ustedes nos dicen A qué se dedica El señor Sal del camino Se va a llevar Ese 12 Pack Bueno, ahí está No le atinaron En la cuestión deportiva Ya si le atinan a eso Bueno, pues de volada Vámonos a música Y regresamos Con algo del conjunto nube Esto que se llama Olvídala ¿Qué dice? Ah, es que No me invitó A su cumpleaños Y él dice Que no hizo nada Pero ya el otro fin Se arma Pues por la contingencia Y todo ese rollo ¿No? Bueno, pues vámonos Con la música Del conjunto nube Y regresamos No hago compañero Pa' decirle Que no he podido Olvidarla Que por más que lo intente Sus recuerdos Siempre habitan En mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla Si sea desde lejos Que siento enloquecer ¿Estás escuchando? ¡Cablo! ¡Oción tu perro! ¡Oción tu perro! ¡Máximo 10, 100 metros! Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque A mi otra ilusión Me hizo reír Y no pensé Que sin ella En mi vida Se me acabaría El mundo Yo sé Que estás arrepentido Y llores Pero ya no eres Nada en su vida Ella encontró Por quien viví Y hoy que la busques Es un absurdo Es un absurdo Olvidarla No es así para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Le causé mil heridas Olvídala Olvídala Hermano Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Si a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor Y encontró amor en su camino No sé Si por venganza O por rencor O porque tú no le convienes O tal vez Las noches Dejar sus sueños, le causé mis heridas, y olvídala mi primo Cholombe. Que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar, fui su primer amor. Sale de mi pensamiento, aún ella vive aquí, dentro del corazón. ¿Estás escuchando? Radio Oción Grupero, máxima audiencia en medios. El día de hoy, aquí cerquita, tenemos al señor de la voz de la radio, Armando Lara, y nos acerca para acá, venga a saludarnos. Estaba aquí el señor Armando Lara, dile que se venga, o se va a apretar, o qué onda. Sí, a ver. También saludos por ahí para... No, ¿cómo crees? ¿Cómo andas? A ver, déjate paso a este medio. Saludos a todas las refacciones automáticas, yañes, saludos, saludos. Y la página es... Ocio Grupero, señor. Ocio Grupero, saludos. Ánimo y saludos que la China, o cómo se llama? La China, la China, la Amazona. Saludos a la China. ¿La China qué? La Amazona, güey. Amazónica. La China Amazónica. Oye, fíjate que le andamos buscando... Qué pelota en chino, eh. Le andamos buscando nombre, ¿cómo le pondremos? A tu idea, ¿qué onda? La fantástica morenaza. Bueno, pues ahí está. No batalló nada. No batalló nada. ¿Te gusta o no? Ahí está. Oye, oye, señor, ¿qué onda? Ahorita está todo, este... Pues está desactivado. Próxima presentación, señora, por ahí, en algún antro, ¿qué onda? No, yo llego, yo llego y activo todo. ¿Cuál desactivado? Porque nos vimos, nos vimos, en... Por allá en Abastos. No, ahí sí, en el Tabárez. No, en Abastos. En Abastos. Ah, güey. En Abastos, en el evento. Nos vimos, nos vimos en Abastos. En Abastos, en el... Los de Monterrey, ¿cómo se llaman? Los Inmortales. Ah, ok, en Los Inmortales, ahí. Ahí está, ahí está la gente, te está viendo. Sí, ah, saludos, saludos. Ahí está. Saludos, ahí está, ahí estoy con la China y... Ahí estamos, Erick, 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 de José Grupero, Erick, Erick. Erick, el buen, el Erick Cocho. Oye, es que onda, también vienes a arreglar aquí tu vehículo, aquí a transmisiones. Sí, claro, claro. ¿Qué tal el servicio aquí en transmisiones, Yañez? Sabes que aquí lo que le interesa al público aquí en transmisiones automáticas, Yañez, el mejor precio y por el auto ni te preocupes, garantía total. Y luego, lo mejor, que te dan crédito, cabrón. Ya está, Ernesto, Eliseo. Como dicen en mi tierra, ¿te fían o qué? Exactamente, ya sabes que he fiado hasta el tren. Ok. Ahí está, véngase todos, den la dirección. A la dirección, China, ¿cuál es? Claro que sí, estamos aquí en Valentín Amador, 190A, Colonia San Francisco. Bueno, pues ahí está, ¿qué onda? ¿Te despides? ¿Vas a estar un rato todavía con nosotros? Ah, voy a estar aquí, voy a estar aquí tirando barra, este, venimos a visitar. No te gusta, no te gusta, no te gusta. No, venimos a visitar al señor Yañez y, pues qué bueno que nos topamos aquí con los buenos amigos de A la China y Eric de Ocio Grupero. Bueno, pues ahí está, vamos a hacer algo más de música y regresamos. Por aquí va a estar el señor Armando Lara, el señor de la radio aquí en San Luis Potosí. Vámonos con algo que me encargaron por allá, este, estos señores, y algo que están promocionando de lo más nuevo. Un tema de corte también, pues, Chihuahua. Mira, ya andan pisteando estos chavos, oye, es pinche ruidazo con la moto, ¿verdad? ¿Cómo vencina? Es viernes, es viernes. Es viernes, es viernes gay. Ay, no, bueno, cada quien. Sí, ya vimos aquí en el señor Armando Lara, viernes gay. Bueno, pues ahí está, vámonos con este tema, este tema es de corte también igual, Chihuahuita. Arrabalero, por supuesto. Y vamos a escucharnos con los Rieleros del Norte, me lo encargaron mucho. Un tema que se está promocionando totalmente en vivo. Vámonos y regresamos. Te amo, te quiero, tú eres. Estás escuchando Radio Oción Grupero. Oción Grupero. Máxima audiencia en medios. Un cuarto vacío y botellas tiradas. Un hombre que llora con toda suerte. Un hombre que llora con la 조ván de mi amor. Y me llora con todo suerte. Un hombre que llora con la vista. Un hombre que llora con toda suerte. Un hombre que llora con toda suerte. Un hombre que llora con toda suerte. Y yo pormigo, era buena su manera, y la dejé llorando, y morirme contigo, y sin saber que era una verdurera que jugó por mi amor. Y yo por ella he perdido a lo más bonito que Dios me había dado. Mi capricho maldito, mi pasión pasajera, y me tienes perdido, y llorando a mis hijos y a mi compañera. Mi capricho maldito, mi locura lo trató, y por ella he perdido a lo más bonito que Dios me había dado. Mi capricho maldito, mi pasión pasajera, y me tienes perdido, y llorando a mis hijos y a mi compañera. Mi capricho maldito, mi pasión pasajera. Bueno amigos, ya regresamos aquí a Transmisiones Yañez en Valentín Amador 190, a Patrocinadores Oficiales de Ocio Grupero. Patrocinador Oficial de Ocio Grupero, así es. Bueno, pues ahí está Ricardo Vázquez, dice, ¿qué? Ah, estábamos con lo de la dinámica, y bueno, pues hay una ganadora, está Ana Julieta Nieto. De hecho, a ver, para que le diga la respuesta, ¿cómo era exactamente mi china? ¿Ya se te perdió o qué onda? Era lo de... No, este es el de... ¿Ah, ya se me llevó el papel o qué onda? Este es el de Prieta Santa. Bueno, ahí está, ahí está. Esta era la respuesta correcta. La anterior. Esta era la dinámica anterior. De lo de la cerveza. Donde no latinaron. Bueno, no latinaron. Después hicimos otra, y luego, luego, pues se conectaron por ahí esta chava, pero la promo es para ahorita. Por eso les dije, si andaba por aquí, por la zona, que se viniera ahorita por su cheve, por su 12 pack, para que volara, china. Claro que sí. Bueno, y habíamos hecho otra dinámica, aparte de la del fútbol, del zar del camino. Bien, el zar del camino, exactamente, fue la que se lo ganó, el zar del camino. Fíjate que este señor, bueno, pues es este trailero, artista, graba su primer video de corte chihuahua ya con este señor Arnulfo, de Traileros del Norte. Y muy fregón, ¿eh? Entonces te invitamos a que lo sigas también en sus redes sociales, en su canal de YouTube, vienen todos los videos. Bueno, es el primer video que hace el señor, pero viene toda la música que ha grabado. Por aquí pusimos ahorita uno de los temas y nos los encargó mucho. Vamos a sacar una dinámica también porque vamos a regalar una pipa. Con agua. Con agua, ¿verdad? Bueno, el agua, porque ahorita ya nos estaban regañando. Exactamente. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Con qué hacemos la dinámica para que se puedan sacar? Pero, fíjate bien, o sea, para que le apunten, te vamos a regalar una pipa, o sea, para llevar agua a tu colonia. A lo mejor no tienes agua, hay mucha escasez ahorita de agua para algunas colonias. Yo no, yo vivo ya en este, en Lomas allá arriba. A ti nunca te falta nada. Nunca me falta el agua, güey. Pero bueno, a toda la gente sí hay mucho desabasto de agua. Y los amigos de... Fletes Jiménez. Ellos nos están regalando la pipa con agua. ¿Qué onda? ¿Hacemos la dinámica? Claro que sí. No, primero vamos a mencionar la ganadora. A ver, vámonos. 12 pack, porque tuvimos ganadora. Ya está. A ver. ¿Quién es la ganadora? Ya se te perdió. A mí se me perdió, ya no me apareció. Ana Julieta. Julieta, nieto, para que se venga ahorita por su 12 pack. Que se venga ahorita por su 12 pack. Así es. Si no, ya lo perdió. ¿Qué onda? Nosotros, ¿o qué? Era plan con mayo, porque quería que perdieran para tomárselo, ¿eh? Es un héroe y artista. Así es. Y si está al pendiente, ¿eh? Están al pendiente. Bueno, o sea, ahí estamos. Saludos a toda la raza de la colonia Juárez, también. Residencial Juárez. Bueno, ahí está el saludo para tu puñal Pecas, también. Que ya tengo un chorro que no veo, mi buen amigo Pecas. Ahí está. Ahí está la ganadora, Ana Julieta, nieto, para que se venga ahorita por la Chévez. No voy a salir como el otro señor que me dijo. ¿Sabes qué voy a pasar hasta dentro de 15 días? ¿Por qué ando fuera así? No, sí. Deja participar a la gente. Si no tiene chance, bueno, deja que participe quien pueda. Que se venga ahorita por la Chévez. ¿Qué onda? Vámonos con lo del agua. A ver, tú. Alguien, algo que por ahí esté con los... Que esté, pues, pasando la decaína. Que no haya agua, que no haya agua en mi colonia. Compartan el video. Dame un mensaje luego, luego. ¿Por qué quieres que te llevemos la pipa de agua? Sí. Y la que más nos llegue el corazón. Que nos manda la historia. ¿Dónde en la historia? ¿Qué onda? La que más nos llegue el corazón. Bueno, le vamos a regalar una pipa, este, totalmente gratis con agua. Para que puedan llenar ahí las colonias, ¿cómo se llama? El aljibe. El aljibe, sí. De parte de... Fletes Jiménez. Fletes Jiménez, que por cierto está aquí echándose una Chévez. Este cuate está por aquí, enfrente, está echándose una Chévez. Dijo que nos iba a traer una Chévez. Dijo. Eso. Nada más dijo, pero no volvió. Su música, ¿te parece? Claro que sí. Vámonos con este tema, se llama a las dos de la mañana de la Dinastía de Tu Santa y regresamos. Vámonos. Son las dos de la mañana. ¿Estás escuchando? Y yo a tus puertas tocando. Y yo a tus puertas tocando. Chia perrita, ¿por qué no amas a este que te está adorando? Son las dos de la mañana. Tú durmiendo y yo tomando. Chia perrita, eres la causa de lo que me está pasando. Si este mal de amor me mata, será porque fuiste ingrata con mi amante corazón. Te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar hasta que te canses, chata, y me des tu corazón. Son las dos de la mañana. 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 Tú durmiendo y yo tomando. Chiaparrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte nada hasta que te canses, Chiada Y me des tu corazón ¿Estás escuchando? La boda comenzó La tierra del Oro Negro, sabes cuál es la tierra del Oro Negro? No, pero acá, güey, acá 20 para acá, pues qué onda Sí, es que sí ya está acá, sí ya está acá, pásale el micro, China Pásale el micro Ocio qué, ocio qué Ocio grupero Ocio grupero, ahí está la China Fantástica Y el Eric La Amazónica, ahí está la Amazónica La Amazónica Se la trajeron desde el Amazonas Estaba comida pura, nonis, chontaduro, ayay, maracuyá Hasta que se la trajeron acá a las entidades urbanas Esta salud, China Saluditos hermosos Bueno, pues vámonos Ahí estás Vámonos, China Ya estamos cerrando Ahí está Ya estamos terminando la transmisión Sí Y mira, ya me apareció ahí Que ya, que ya Ya me apareció Que ya es hora de irse a su casa a dormir Bueno, ahí está Ahorita vamos a hacer una transmisión pequeña Vamos a cortar Vamos a hacer una Para mencionar otra vez al ganador Y hacer una última dinámica ¿Sale? Una última dinámica Regresamos, regresamos Rancho el Capitán Saludos A bailar, a bailar